Música Estamos con otra integrante del Club Arenales, Mercedes Borrego, encargada del Merchandise del Club Arenales. Exactamente, ¿qué haces Nelson? Disfrutando. Obvio, hoy sí. Y encargada de la tienda del Club, que llegaron cosas nuevas, ahora para la Navidad, para regalar. Contanos, contanos un poquito, porque a lo mejor se está enterando, no la saben. Perfecto. O el hincha del Club, o el Kierke Ravini, le gustan los colores y bueno, se puede sumar. Exactamente, estuvo abierta la tienda hoy a la mañana, va a estar hoy a la tarde, por si alguien quiere hacer un regalito navideño del Club. Llegaron equipos materos, llegaron cartucheras para los chicos, tenemos vasos con el logo, como hoy presentamos las botellitas, también tenemos los vasos del Club. Permis, vamos a tomar la botellita, la vamos a mostrar acá en cámara. Esta es muy linda la botellita, muy cómoda para esta época del año. Exactamente, es la botellita que se les da este año a los chicos de premio, pero vamos a tener también en la tienda para vender. Y tenemos los vasos también del campeonato de la Estrella 26. Así que bueno, todo el que se quiera llegar, hoy a la tarde también vamos a estar abiertos un rato. ¿Y en la semana? En la semana, están a la mañana todos los días, y los lunes, miércoles y viernes, de 5 y media a 7, estoy yo. Bueno, ¿y hay stop? Sí, tenemos stop. ¿Gorritas también? Sí, gorritas, gorritas, también tenemos gorritas. Para cubrirse el sol, que está fuerte. Obvio. Y en unos días ya nos llegan remeras y camisetas nuevas. Ah, bueno, muy similar a la de la primera división. No, otra novedosa. ¿Se puede comentar o no? Va a ser más que una camiseta para andar, para usar en el día, tipo la tela de fútbol, pero más para... ¿Musculosa? No, no, remera, remera. Con todos los mejores colores del club. Muchas gracias por estos minutos y bueno, a disposición para lo conocido. Muchísimas gracias a ustedes y quédense a disfrutar.